de Madrid, de Manuel Becerra, y que acabó con la vida de dos personas este pasado viernes. Cuéntanos cuál es la última hora, Antonio Campos, por favor. Sí, porque hay importantes novedades y cierta polémica. Vamos con todo. Primero con los datos, porque como bien decías, recordemos que había una treintena de personas en el interior de ese restaurante céntrico en Madrid justo cuando se incendió, cuando se provocaron las llamas. Pues bien, hay dos fallecidos que sabemos que se trata de un trabajador, un camarero de 25 años y una clienta de 42 años, pero hay ocho heridos que siguen a esta hora hospitalizados después de ese incendio. Y es que recordemos que en el interior del restaurante se alcanzaron 800 grados centígrados por el efecto de las llamas. Además, el doble techo pudo servir como chimenea, según hemos podido saber en las últimas horas. Pero a esta hora, como decía, hay ciertas incógnitas. Una de ellas tiene que ver con la licencia bajo la que operaba este restaurante, porque según ha circulado en las últimas horas en las redes sociales y según se puede consultar a esta hora a través de información oficial en la página web del Ayuntamiento, figura como bar sin cocina. Pero lo cierto es que desde el Ayuntamiento nos han hecho llegar una licencia de 1997 en la que sí tendría ese permiso como restaurante con cocina, de hecho equipada con cuatro fuegos, con una plancha de gas butano y con un horno eléctrico. Aquí, como decimos, hay discrepancias porque la información oficial en la web del Ayuntamiento no es esta. La otra tiene que ver con la ordenanza municipal en prevención de incendios. Lo cierto es que no constan inspecciones en los datos públicos, en los datos abiertos de la web municipal. Sí constan inspecciones ante incendios en otros locales cercanos, pero no en este restaurante. Bueno, son muchas las dudas. El alcalde de momento lo que ha querido decir, José Luis Martínez Almeida, es que sigue la investigación abierta y aclara que este local, que por cierto no tenía salida de emergencia, no tenía por qué tenerla. Así lo ha dicho. No había salida de emergencia, solo había una salida en el local y en principio por las dimensiones del local y por el número de comensales que tiene autorizado no era necesario que hubiera salida de emergencia, sino que bastaba con una única salida. Bueno, pues habrá que ver el transcurso del... Gracias. Gracias.